Christopher Nolan es un director inquieto. Cada par de años está presente con un film que hay que prestarle atención. Y en este 2017 llega su primer film histórico, Dunkirk. Se trata de la historia de la Operación Dínamo ocurrida en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas nazis cercaron a 335 mil soldados en las playas de Dunkirk. Iba a ser un desastre militar, pero terminó siendo un milagro para las fuerzas aliadas. El film reúne en pantalla a Tom Hardy, Kenneth Branagh, y hasta habrá una participación de Harry Styles en X-One Direction. Explosiones, buenos actores y una historia de supervivencia son los ingredientes de Nolan para convertir a Dunkirk en el film imperdible. La temporada de premios se vive todo el año por TNT.